¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has visto un minuto en el fin? ¿Has visto un minuto en el minuto? ¿Vas visto un minuto? ¿Pues un minuto en el minuto en el minuto? ¡Oh, ¿qué es lo que yo creo? ¿Oh, ¿y me diría que es lo más grande que antes? ¿No, es lo más grande que antes? ¡Ah! ¡Buenas, no, no, no. ¿Pues otra vez que quiera una vez más? ¡Vamos aquí, vamos! ¡Alejosos los niños que se dan su esposa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alejosos los niños! ¡Ah, no hay en el minuto! ¡No hay en el minuto! ¡No hay en el minuto! no son difícil de aislar ¿no? ¿y comen una de gliama? ¿esto esto? lo que es bueno es el ambiente desde el anterior ¿há bien? abuela ¿Cómo pongo en la llave? sí ¿ Если hay 15 centíl牌 para dar? Ya, más una ciudad ya, una ciudad pero ya hay rana todavía del lugar ¡Ah! ¡Uh! esta llorando es que grita esta llorando si no se va, que se va con el aire da qué es más que la flor la verdad aquí solo se va a usar la verdura es verdad para que si no se va a usar el abecu ¿A que se muera de casa? ¿Así? ¿A que se muera de casa? ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. ¿Ah, ¿A que hay un peraú? ¿A que hay un peraú? ¿No, no, 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 no. ¿Debería ver? ¿A que hay un peraú? ¡Ah, no, 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 no. ¿Qué es lo que más? ¡Bismillah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es lo que más? ¿No, no, no. ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? Jol, la, jol, tuve de casa! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no, no! ¡Oh, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, el caldo de la vida! ¡Ah, es 10 kilos! ¡Ah, tenemos que hay un peraú! ¡Ah, hay un peraú! ¡Es 15 kiló! ¡Ah, no! no es que la hija más padre y su hijo de hija más padre esto lo es el río así que ayer antes de hablar le preguntaba al pastor si hubiera un descanso no, después del rev мир así como lo dices como lo dices aplausos alhamdulillah pero hay una hay una y hay otra y hay otra también hay otra pero 1,4 madera Si es el precio de 1,5 m ¿Para? Un precio de 1,5 ¿Para qué es el precio de 1,5 m Si hay un precio de 1,5 m ¿Más como más son a nivel de 1,5 m ¿Para qué es el precio de 1,5 m ¿Para qué es el precio de 1,5 m ¿A Boeing prowl��? ¿Para qué es el precio de 1,5 m ¿Cómo se puede ver ? Alhamdulillah, de la mañana, el resquí bojen, el dapak de la cancion, el hermano es mas, no me dice, el hermano es mas, el hermano es mas, el hermano es mas, el hermano es mas, el hermano es mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bojen. Salam Bojen.